Yo lo primero debo decir con nuestro pito, con nuestra pancarta, con la panza en alto, nosotros estamos buscando y ya vamos a cerrarse a buscar y de nefales un petarazo, rejete de quince rej. Sin embargo, en este orden de información, vamos de inmediato a escuchar, vamos con usted lo vio en Globovisión, conocido, micro, que ha impactado en nuestra señal Globovisión, Enrique, me dice, no, no, me dice nuestra compañera derecha, Raquilla, que es justamente Manuel Rosales, usted lo vio en Globovisión. Bueno, yo lo primero que tengo que decir... Bueno, nosotros, es que decirlo... Nosotros andan diciendo que me van a meter preso... No, señor... No, señor... ¡Qué magnicidio! Eso no es magnicidio, eso es un ajuste de cuentas. Eso es un ajuste de cuentas. Ahora, si a mí me matan y yo me muero... Bueno, aquí va a pasar algo. Aquí va a pasar algo. Que va a un... Un magnicidio en Margarita, cuando todo el mundo sabe que Margarita es una isla rodeada de agua. Entonces no podemos pedirle esperas al horno. Nosotros no pudimos raspar la negra. Ah, no, no pudimos raspar la negra. Mientras tanto... Bueno, misión manuela. Misión manuela. Y en este orden de información... Vamos de inmediato a recoger... El condensado de Marta Colomina y Pedro Pencino y Fleury. Escuchemos. A mí lo que me tiene angustiado es que va a pasar una cantidad de cosas importantes. Que tienen que ver justamente con la Asamblea Nacional. Que no termina precisamente de aprobar unas 26 veces que nos quieren... Marta, por favor. Cálmate, Marta. Amigas y amigos. Si usted tiene hongos en los pies... Ay, Pedro, por favor. ¿Hasta cuándo vas a seguir con esas cosas? Pero a esos 26 veces hay que tener mucho cuidado. Dice que a su fallecimiento en esa onda del mañicidio... Que resulta que a veces que el presidente Chávez van a ser llevados al Panteón Nacional. Bueno, consultemos la opinión con gente versada en el asunto. El doctor Germán Escarra. Por cierto, Marta. El doctor Germán Escarra. Esto fue lo que dijo. Bueno, si nosotros nos ajustamos a derecho. Y estamos en el pensamiento cognoscitivo de los grandes. Pensadores de la jurisprudencia contemporánea y del nuevo siglo. Al presidente Chávez ahora iría desde luego que llevarlo al cementerio del Este. Donde reposan pues los grandes pensadores de la jurisprudencia contemporánea de avanzada y del nuevo siglo. ¡Oh, Dios! Escarra sabe su bagno. El hombre está vibrando. Sin embargo, una opinión importante en este tema. Insólito. Contradictorio. Ministro de Educación, Cultura y Deporte. Aristóbulo Turing. Esto fue lo que dijo. Chico, espérate un momentito. Ese es el problema del racismo, ¿no? Mira, yo represento, chico, el plan Robinson. Es un plan noble. Es un plan noble. Déjame hablar. Déjame terminar la idea. Después uno le mete una patada, una puñalada a alguien, entonces dice el coño que uno es malandro. No, chico, que lo entierren en el cementerio general del sur con el pueblo ese que le divestan a él. No, pero no se ve ese tanto, chico, Chris, y tené tranquilidad. Las cosas hay que tomarlas con tranquilidad. Hay que tomarlas con ponderación. Hablando de ponderación, el bien ponderado doctor Claudio Fermín, esto fue lo que dijo. Bueno, no es momento de polémica innecesaria. Ese río es téril. Entonces, qué bueno, óptimo. Yo sugiero que las desechas del presidente Chávez, bueno, sean llevadas a un camposanto neutral. Por eso sugiero que esté en Israel. ¿En Israel? ¿Y usted por qué sostiene eso, Claudio? ¡Vibre! ¡No guabiné! Y por supuesto que no guabiné, Oscar. Bueno, como seguramente algunos malpensados quisieran aseverar. Pero lo que sí quiero significar es que Israel, y bueno, que era tan distante de nuestro continente, a mí eso me da una profunda tranquilidad. Bueno, está muy bien, está muy bien. Se le respeta la opinión al negro Fermín. Ahora nadie lo invitó. Se presentó el solito, Carlos Andrés Pérez, dijo lo siguiente. Los mayas. No. No. Venezolano. Venezolana. Colombiano. Todos. En Israel, no. Tengo entendido que allí fue enterrado Londres y a los tres días resucitó. Un paté de mandarina. Por cierto, mucho, no se vayan. Una cosa insólita. Y sigue a saber la opinión que tiene usted, ¿verdad? De esas fotos que ha publicado en la Internet, una fotografía del 8. Bueno, dice. Quiero aprovechar para decirle al nombre de la persona que duele. Publicó mis fotos en Internet, prácticamente me sacó el pantú. Dice. Quiero decir, de todo lo esmático y categórico. El coño es un mal. Está muy bien, está muy bien.